José Luis Larzábalo, que era músico, compositor, y Maricil Checarini, una bailarina extraordinaria, fueron distinguidos por la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Misiones. Dos salas de este complejo artístico Vicente Cidades, el complejo cultural Vicente Cidades, llevan sus nombres y estuvimos en el acto donde precisamente se produjo esta distinción. Pero antes tuvimos la ocasión de charlar con Maricil Checarini a muy pocos días de que se concretara este homenaje. Empecé a bailar con Chica Puente y era muy chiquita, entonces 3 y 4 años era juego, porque yo iba al colegio que era para niños, Jardín Modelo, y ahí hacía danza con ella, clásica, y cuando llega Carmen Larumbe de España, de Madrid a la Argentina y de Buenos Aires acá, abre su estudio y mi papá me inscribe inmediatamente, y bueno, a los 14 años me recibo de profesora de danza oficial. Y ahí tengo mi primer cargo en el Estado, como primera bailarina. No tengo documentos. Mi mamá no me guardó, me daban un recibo que firmaba. Yo estaba con 14 años y estaba Daniel Fiorino, Martita Orinola, Marisa Areco, teníamos profesores de teatro que venían de, que residían acá y que eran de Holanda. Y bueno, fui primera bailarina y viajé a varios lugares. Íbamos a filmar, me acuerdo, a la televisión de Buenos Aires, que nos llamaban, ahí vienen las indiesitas, y yo peleaba con el periodista que nos hacía la entrevista porque bailábamos descansos y era una novedad. Y en fin, así empezó. ¿Y en Buenamérica cuándo nace? En el Montoya, como taller, mejor dicho, como de danza contemporánea. De danza contemporánea. Que fue muy raro. ¿Eso viene para el monstruo de la escolaría y todo ese movimiento? Claro, sí. Yo empecé letras en ese instituto superior, que en ese momento era el instituto superior Antonio Ruiz de Montoya, pero yo ya venía con el título de profesora. Tengo que rescatar parte de una historia que me pertenece, que es, por mi promedio en el Colegio Santa María, que me recibí de maestra normal de grado, me llegan dos comunicados. Primero, como maestra rural en Colonia de Arroyo Magdalena, y tenía que salir de acá a las cuatro de la mañana, y a las cuatro de la tarde teníamos cuatro y media prehora en el Montoya. Entonces yo iba y venía a hacerle a grimear eso, porque es una de las experiencias que yo le agradezco a Dios, haber vivido. Y mis alumnos me enseñaron y me dieron fuerza porque hay una anécdota que yo tengo con esos nenitos. Teníamos que ser así, primero, segundo y tercer y cuarto grado, juntos. Entonces yo hablé con el director que cuarto era mucha diferencia. Y teníamos que cocinar, que yo jamás cociné en mi casa, jamás, ni un huevo frito. Y en las tormentas, y cuando yo abría el cajón y salían los lagartos, yo subía arriba del, digamos, esto, igualdito a esto más grande, por el miedo, y los nenitos chiquititos de cuatro y cinco años le agarraban de la cola. No se asuste, maestra, no se asusta, no se asuste. Entonces yo pasé mucha vergüenza, porque iban todas brindando y yo venía, así, así, con una mandioca en la mano. Y habían hecho cuatro y cinco kilómetros, cuatro y cinco kilómetros para llegar a la escuela. Y me decían, esto me hizo un chiquito yaguareté, todo arañado. Y yo lloraba, me reía, enseñaba danza, les enseñaba de todo. O sea, todo el año hice eso mientras hacía mi primer año. Entonces ahí fundo, en Guayna América, en el Montoya, el primer, digamos, una hermosa pregunta, Alejandro, gracias. La primera semente, dicen los brasileños, me sale así, la primera simiente de Guayna América, que le digo, monseñor, yo quiero enseñar danza a un obispo. Acá, me dicen, con los ojos así. El obispo Jorge E. Kennedy. Sí, el obispo Jorge E. Kennedy. Un enviado de Dios y un santo para mí. Y bueno, y después pasó el tiempo, nació, hicimos poesía en movimiento con el increíble profesor Antonio Hernán Rodríguez y Miki Tolera, su esposa. Y una revolución porque estaba presente el Señor, esa noche, tres noches seguidas, en que fundamos sobre poesía misionera, la única coreógrafa fui yo, porque le dije loco a mi profesor, le dije, si usted no hace un hombre viejo, he quedado, y él me decía, bueno, vamos, muy valiente. Yo era muy patotera nomás, en el sentido que en ese momento era patotera, pero después me asustaba tanto, porque siempre me pasa lo mismo. Voy, 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 pero después me, como hace el baucho para ti, infierno, reculo, pero pongo el poncho y si me van a herir tal poncho ahí argentino, metido en el brazo. Y no le tengo miedo tampoco. Pero fue difícil esa obra, porque había gente con armas el día de la función. Y en el fondo, y gritaban y nos prohibían hacer las poesías de defensa del humanismo. Y yo hice las coreografías para cada escena, ¿no? Y para los bailarines, que eran todos estudiantes de la casa. Entonces a Monseñor le conmovió demasiado. Y la segunda noche me da un trajito de whisky el profesor, porque yo estaba muy cansada. Y me dice, esto te va a animar. Pero como yo no tomo whisky, en ese momento no tomaba nada, tomo y salgo mareada a bailar Tchaikovsky. Ay, mi hijo, por favor. Pego el gran jeté en el aire, no estaba al borde, lo veo, y caigo encima de Monseñor. Monseñor, el señor Domínguez, la maestra divina de pintura, máster, señora la esposa, y la sala entera se para y mi marido me estaba filmando como él ahora y se le cae la cámara. Por eso no está el registro. Yo creo que se rompió todo, no sé. Yo subo al escenario y sigo bailando hasta el final y yo sentía que el pie me sangraba. Pero no, era verdad. Era la sensación de tremendo. Y bueno, y así hasta el final. Casa, dándole la teta a Berenice, golpean la puerta a Ramón Ayala o la Zamboni. Quieren la coreografía del gualambao. Nunca lo registraron, todo gratis. Él venía, me pedía, me daba la literatura, le hice bailar. Salí visitante ilustre de 16 lugares del Perú. Soy visitante lo ilustre de Lima, pero no porque yo me procuré. Llevé gualambao, tango, todo, toda la música misionera, literatura. Ese libro que traje y no sé dónde está la hipóscita, está en la biblioteca que fundó San Martín y fue presentado ahí por primera vez cuando escribí mi libro y bailé y estaba en la espada de San Martín ahí en Lima y me tengo el honor de ser invitada para ir a uno de los lugares más altos del planeta, a 4.000 metros de altura donde San Martín funda con su bandera cuando logra la independencia de Perú, que se llama la laguna de Parón, bailo como una descocida y me da el soroche y paro cardíaco seguido. O sea, me morí en Perú, en Lima, allá en donde San Martín puso, eso soy yo. Yo quiero ir allá allá más alto y yo quiero irse por la falta de altura que yo tengo y que el señor no tiene, ¿no es cierto? Por eso es más calmo, tal vez, no sé, porque yo salí como un motorcito adentro. ¿Y qué pasó? Me salvó un aborigen, tenía que ser alguien enviado, pero de otro lado. Era un quechua que me puso unas hojas de coca acá, pero en verdad, en verdad, el embajador de Corea, que encima nos invitó a todo el ballet para bailar Corea gratis, así como les cuento, sublingual, coramina en la lengua y arriba, doble coramina. Me bajó el aborigen, está todo filmado, ¿no? Les cuento. Yo no hago caso de mi historia. Esto cuento porque esto es un 0,5% de lo que me tocó vivir en los países. Como yo bailé toda mi vida para mucha gente, escribir era lo mismo, siempre gusté de letras. ¿Y qué pasó? Papá me lleva con la señora Carmen Larumbe, maestra extraordinaria, y en la Dirección General de Cultura y en el Teatro Español me pasé mi vida actuando. Tenía cuatro años cuando hice las primeras funciones, primero en el Jardín Modelo, en la escuela de la querida maestra Chita Puentes, que fue mi maestra también, el profesor Rolón, hay que recordarlos, siempre con mucho respeto y agradecimiento profundo, y Carmen Larumbe, y se funda el primer ballet de la provincia con esta foto que acá tenía 14 años con mi título de profesora de danza. Teníamos un conde de Hamburgo que nos daba teatro, un músico español de Madrid que nos daba flamenco con castañuelas. Toda, toda, todo lo que se le... La comedia Don Chicho con Ismael Fernández, íbamos en colectivo a todo corriente, toda la parte frontera de acá, Itusaingo, Santo Tomé, Vira, Zoro. Entre esa edad de 12 años a 15 años, recorrimos toda la provincia y bailábamos con Romerito, nuestro iluminador que trabaja acá. Trabajaba acá su hermano Raúl y Don Romerito. Yo me crié con ellos, me crié con los escenógrafos y que son parte de este teatro, de esta sala teatral. No vivimos sin ellos, de los músicos, de los sonidistas y de los videos de Luis Oliveira, que toda la vida, desde que nos conocimos, yo tenía 15 años, me vio bailar y nos enamoramos perdidamente. Yo era de él por músico, esa sangre brasileña, ese hombre tan valiente, tan silencioso y tan profundo. Me enamoró, ¿no? Y nos sacaban las fotos y mi papá no quería que me pinten, pero nuestros pintores, nuestros maquilladores eran excelentes. Todos profesores europeos, ¿no? La echaron a mi maestra de la Dirección de Cultura, la echaron, porque usaba las polleras muy ajustadas, porque bailábamos cosas que no podíamos bailar. Se dan cuenta que pertenece a la Dirección de Cultura y que quiero donar para esta sala, para que sepan que esta señora va a luchar por los artistas, no por ella, por los artistas, carajo. Y por las mujeres.